¿Es mal educado? ¿Es agresivo? ¿Es golpeador de mujeres? ¿Es un drogadicto? ¿No reconoce a sus hijos? ¿Es quilombero? ¿Por qué una parte de la sociedad argentina sigue bancando a Maradona? ¿Por qué los medios de comunicación toman en serio a un tipo que tarda dos minutos en decir hola, consecuencia de su adicción a la cocaína? ¿Por qué nunca un periodista le dijo basta Diego? Maradona es la representación de la decadencia argentina de los últimos 40 años. Es la viveza criolla que nos deja mal en todos lados. Es, metí un gol con la mano, somos lo más grande del mundo, somos. Hizo trampa y acá muchos lo veneran como si es un dios, como si ganó una guerra. Eso es culpa de una sociedad que cree que un partido de mierda de fútbol es igual que una guerra, creyendo que un gol nos va a devolver las Islas Malvinas. ¡Calla aquí la boca! Si gracias a Maradona nos conocen en el mundo, nos conocen en el libro de los más grandes y ¡ay! ¡vergüenza les tendría que dar, hijos de una gran puta! ¿Gracias a Maradona nos conocen en el mundo? ¿O gracias a Belgrano, a San Martín, a Favaloro, a cientos de científicos, de deportistas, de artistas? ¿Gracias a Maradona nos conocen en el mundo? Ignorantes, un resentido, no quiero que me represente. A Maradona lo subió al pedestal una sociedad pajera que siente culpas por los villeros, porque se creen responsables de la pobreza en Argentina por haber votado gobiernos populistas. Y saben que Maradona es el resultado de esos gobiernos, los miles de Maradona que andan dando vueltas por ahí. Por eso lo veneran, porque se sienten culpables. No podemos seguir permitiendo que Maradona apoye a una dictadura atroz en representación del pueblo argentino. ¡Es vergonzoso! Maradona tiene que entender de una buena vez por todas que Argentina. Argentina no es una negra teñida de rubia, a la que puede maltratar, insultar, escupir. Maradona es la mierda de la sociedad argentina. Maradona es el vivo que va al exterior y rompe un hotel y grita ¡Argentina! Y nos deja para el orto a los 44 millones de argentinos. Maradona no es ejemplo de nada, ni como futbolista. ¿Quién puede tener de ejemplo a un deportista que se drogaba para jugar? Ni como persona, un tipo que no reconoce a sus hijos, que golpea a las mujeres, a los venezolanos que se sintieron heridos por las palabras de este ser despreciable. Hay que pedirles disculpas. Y que sepan que Maradona no es Argentina. Maradona representa a lo más bajo de la sociedad argentina. Representa a una parte de la sociedad que cayó en desgracia, culpa de los diferentes gobiernos populistas que han gobernado este país. Y que los venezolanos sepan que ningún drogadicto con iglesias va a tapar el grito de libertad de todo un pueblo. Maradona en algún momento va a tener que pedir perdón y en algún momento lo van a llevar de las orejas a Venezuela para que devuelva la guita que le sacó a los venezolanos. Guita que le dio la dictadura de Maduro y que le dio la dictadura de Chávez. Porque ese dinero que Maradona despilfarra de los venezolanos en Dubái es el dinero que le falta a todos los venezolanos. Alguien lo tiene que decir a esto. Ya basta. Tengo las pelotas llenas de que en este país le sigan dando trascendencia a las declaraciones de un drogadicto que tarda cuatro minutos en hablar. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y más vergonzoso es que una parte de la sociedad lo aplauda. Aplauda a este pelotudo. Maradona, alguien te lo tiene que decir. Das vergüenza. Y más vergonzoso es que una parte de la sociedad lo aplauda. Y más vergonzoso es que una parte de la sociedad lo aplauda. Y más vergonzoso es que una parte de la sociedad lo aplauda.